Hola, muy buenas, bienvenidos. El día de hoy les vamos a mostrar cómo instalar la aplicación de YouTube. En primer lugar, nos vamos a ir a configuraciones de la pantalla. Nos vamos a ir a la red e internet. Y ahí nos va a aparecer todas las opciones de red que tenemos. Vamos a buscar la red que nos corresponde. Nos vamos a ir a la opción de RCA Store. Vamos a ir y vamos a buscar la opción de YouTube. Para hacer la descarga, ¿verdad? Lo que es de YouTube. Aquí nos aparece ya la página de YouTube. Y le vamos a dar en la opción donde dice Descarga. Ahí vamos a esperarnos unos minutos mientras empieza a descargar la opción de YouTube. Ahora sí, ya una vez descargada la aplicación, nos vamos a ir a la opción donde dice Abrir. Ahora aquí tenemos ya la opción descargada, lo que es de YouTube. Este fue el tutorial que les mostramos para que usted pueda disfrutar de la aplicación de YouTube. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.